Bueno, fíjense que es un editorial fuertísimo el que publica el Financial Times criticando la consulta ciudadana del domingo pasado sobre los actores políticos. Dice que se trata de un ejemplo de una peligrosa búsqueda de la justicia selectiva que promueve el presidente López Obrador. La junta editorial del Financial Times comparó el ejercicio sobre juzgar expresidentes como el terror de Robespierre. Acuérdense que Robespierre fue en la Revolución Francesa el que se encargó de las venganzas, ¿no? E hizo eco a lo que dijo Human Rights Watch, a decir que es una búsqueda de justicia más cercana a la de un circo romano que a la de una nación que pertenece al grupo de los 20, al G20. En otra alusión a Robespierre, dice el Financial Times que los ex líderes de México se libraron por ahora de las carretillas revolucionarias de López Obrador, pero advierte que la afición del presidente por el show sobre las acciones oculta un preocupante desprecio a las instituciones y al Estado de Derecho. Y fíjense el remate del Financial, dice mucho cuidado con los inversionistas que vayan a invertir a México, porque hay en México un desgaste institucional tremendo. Acusó que la justicia mexicana, por ejemplo, no ha perseguido a Emilio Lozoya, el que fuera director de Petróleos Mexicanos, y este no ha tenido ni siquiera que comparecer ante ningún tribunal desde que llegó a México una vez extraditado de España. Y con ello el Financial Times se vuelve, es más, termina diciendo, esto ya lo dijo en alguna ocasión el embajador acreditado de los Estados Unidos en México, Christopher Landó, México sigue una política hacia el narcotráfico de la CFR, de dejar hacer. Ejemplificó que los narcotraficantes son acogidos por el presidente bajo el principio de abrazos y no balazos. Y ahí se refiere a la saludada que le hace a la mamá del Chapo, a la liberación de Ovidio, a la convivencia en Badiraguato, mientras que los cárteles están actuando libremente en nuestro país, en México, a decir de este diario el Financial Times.